Es por la responsabilidad compartida entre la comunidad y el Ministerio de Salud que por varios meses en Nicaragua no han habido muertes atribuibles al COVID-19. Para conservar su salud, las familias del Barrio Cristo del Rosario en el Distrito 2 de Managua se aplicaron la única dosis que tenían pendiente contra este virus. Estoy muy agradecido por todo, hasta el gobierno de Daniel y de la compañera Rosario por hacer este gesto magnánimo para que todo el pueblo esté sano. ¿Por qué es importante vacunarse para usted en su casa? Igual que para vos, para que vos esté sano y yo y toda la familia. Por eso es bueno vacunarse. Yo voy siempre al día. O sea, todos encasamos al día. Que se vacunen porque es bueno. Si le da el COVID no le da tan fuerte, no se lo lleva. Y para obtener salud. Yo todavía me la vivo poniendo por la influencia de año con año. Todos los días las familias tienen acceso a varios fármacos con los que pueden completar el esquema de vacunación 2023. Tenemos disponible lo que es la Covancel, tenemos disponible la Johnson y tenemos disponible la Covivac. Estas vacunas son de forma gratuita gracias a nuestro gobierno y estamos visitándolos para aquellas personas que no pueden ir a las unidades de salud. La inmunización que cada año se garantiza en el país ha permitido que desde que inició la pandemia hasta ahora se haya logrado la recuperación de 15.776 nicaragüenses. Chajaira Aguirre, lo que se vive.